Pues estaba todo lleno de tierra, estaba tapado hasta la parte de atrás, estaba así como muy oscuro y ahorita pues ya se ve muy padre. Ya los niños pueden andar muy libres de este lado. Es bueno que él haya puesto la atención en estos puntos como importantes y que pues se tenga la atención con la gente que también necesita como estos espacios de recreación. Pues está excelente para poder hacer ejercicio al aire libre. Sí, es muy importante que mantengamos, no nada más que el presidente nos proporcione espacios para que estemos bien sino que también lo mantengamos de una manera limpia y también que recojamos las heces de nuestras mascotas con una bolsita pero no las llevemos porque luego recogen el excremento y la avientan la bolsita, yo he visto. Cuando venimos a ocupar estos espacios pues que tengamos el cuidado de recoger la basura, el cuidar desde las bancas hasta pues las áreas verdes, porque esto es un beneficio para nosotros.